Sí, le alcanzamos. Además de que también criticó el tema de que están preocupados por el tema de cómo están tratando el gobierno mexicano a las empresas estadounidenses y que podría afectar a la inversión en México. Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Sí, entonces se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos. Además, él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo a ver. Y entonces, hubo él que decir de que sí, lamentablemente, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso. No es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco, pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad. que puedo decir al señor Blinken, que creo lo sabe, de que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa en Sonora en todos lados. ¿Cuántas han sido repetidas las quejas a raíz de también de este asesinato de los cuatro estadounidenses que fue en Tamaulipas y que de ahí se ha desatado como una controdencia? Es más con fines electorales. Saber si estas personas que sobrevivieron de los estadounidenses interpusieron una denuncia aquí en México y ¿quién está llevando? Se está llevando a cabo una investigación y se va a aclarar todo y se actúa y eso es lo que está sucediendo. También debe de reconocerse que cuando le preguntan a él y a quien es vocera de la Casa Blanca si consideran que es este recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos dijeron que no. Nada más que eso. La prensa mexicana y los medios de información y no sólo la mexicana también allá esa parte ya no se destaca. Si ustedes ven el Reforma no lo he visto pero estoy seguro a ver pon el Reforma creo que de ayer o de antier ¿cuándo fue esto? Ayer. Van a ver el encabezado les prometo que no lo he visto ¿me puedo equivocar? ¿y con el tema de las inversiones? a ver espérate ¿pero este es de hoy? No ¿y cuándo fue lo de anterior? A ver ¿la de ayer? ¿la de ayer? pero ¿dónde está? no puede ser no puede ser es el miércoles fue el miércoles fue el miércoles sí fue el miércoles aquí está claro sí no pero lo de Blinken fue después el miércoles entre ahí la declaración la hizo el miércoles se publica el jueves entonces ha sido esta semana ¿ayer no lo no lo publicaron? ¿este de cuándo es? ¿y el del jueves? ¿es el que vimos anteriormente? porque me extraña que no esté en primera hoy en el tema de las de las inversiones de estas empresas estadounidenses en México presidente si hay un una fractura con con el gobierno de Estados Unidos no 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 este en naciones libres independientes soberanas hay 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 debate y pueden haber diferencias legisladores de Estados Unidos le enviaron una carta a Esteban Moctezuma al embajador sobre el tema de lo de de esta empresa en Playa del Carmen sí pero esa es la postura de ellos la postura de nosotros es que esta empresa esta empresa Calica que es Vulcan allá destruyó el territorio en Quintana Roo voy a volver a poner el video para ver si de la embajada de Estados Unidos lo copian y se lo envían con todo respeto al señor Blinken para que vean lo que hizo Vulcan para que tenga todos los elementos esto es lo que hizo Vulcan ah como no iba a estar ahí está no ven que el dueño de del reforma vive en Texas tiene doble nacionalidad entonces este periódico pues además de ser el boletín del conservadurismo es pro estadounidense tiene todo su derecho pues nada más que simulan de que son independientes de que es un periodismo profesional son independientes del pueblo de México no de el poder económico y político nacional y extranjero pero te decía de que lo del señor Blinken que está en su papel porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses o sea es su trabajo como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio que no se destruya o sea es completamente normal pero a lo mejor no tiene la información completa y con todo respeto sería bueno que supiera que esa empresa Vulcan en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas destruyó nuestro territorio llevaron a cabo un ecocidio entonces no es que estemos en contra de las empresas estadounidenses no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera es que no podemos aceptar tolerar porque estaríamos traicionando al pueblo de México no podemos permitir eso que sucedería si una empresa mexicana hace lo mismo en la Florida pues con toda razón y justicia el gobierno mexicano diría no como vas a destruir nuestro territorio miren esto y utilizar zonas de manglares y selva para llevarse material de construcción a Estados Unidos que dicen que no somos el patio de Estados Unidos pues no ellos sostienen eso que buscan que tengamos una relación si esta es la zona arqueológica adentro de Vulcan y miren entonces el presidente Biden sobre el tema o le pediría o le enviaría una carta presidente Biden tiene una postura de mucho respeto hacia México nosotros lo estimamos mucho por eso sin embargo en Estados Unidos como en México como en otros países democráticos pues hay este instituciones autónomas o con autonomía relativa ahí tienen el caso de las agencias de la DEA y de la CIA y de las cosas que hacen que no tienen que ver necesariamente con un mandato del presidente Biden entonces hay un nivel de autonomía como en las democracias que es lo que está llevando a esta polémica hay senadores republicanos que defienden a Vulcan porque allá tienen el sistema político se permite que las empresas apoyen a los partidos y apoyen a los candidatos entonces hay ahora este legisladores de Estados Unidos que están por ejemplo defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico porque esos legisladores obtienen votos en las zonas donde se produce maíz y reciben apoyo de las asociaciones de productores de maíz para sus campañas lo mismo hay seguramente senadores que reciben apoyo de Vulcan y lo peor de todo es que hay legisladores en Estados Unidos que reciben apoyo de asociaciones que se dedican a la fábrica de armamento por eso es muy difícil que se pueda llevar a cabo una reforma en el Congreso de Estados Unidos para que no vendan en las tiendas como si fuese cualquier mercancía ametralladoras sin control por los intereses entonces entiendo muy bien lo del señor Blinken este él es una buena persona pero pues tienen ellos una política y tiene él que hacer su trabajo como también ellos saben que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad que esto en el sentido de que hablaba sobre la campaña de estos legisladores estadounidenses y que México iba a emprender también una campaña ah también no pues sí porque si este si afecta al pueblo de México pues entonces sí no vamos a permitir una campaña antimexicana con propósitos políticos electorales todo esto por ejemplo del fentanil que este querer culpar a México y además que no hacer allá lo que les corresponde esto repite y repite y repite la frase bíblica de que nada más ven la paja en el ojo geno y no la viga en el propio o sea es una actitud muy prepotente pero además decimonónica ya es de hace 200 años no es posible pues que se siga sosteniendo esa doctrina y esa forma de hacer política es muy prepotente y ofensiva porque tiene que buscarse una relación de cooperación se tiene que buscar siempre una buena vecindad lo que hizo Franklin Delano Roosevelt uno de los mejores presidentes de Estados Unidos y también lo que está haciendo el presidente Biden porque ha hecho cosas muy importantes por ejemplo todos los presidentes de Estados Unidos como manda construían muro todos republicanos o demócratas el que más propaganda hizo sobre el caso fue el presidente Trump pero Bush padre Bush hijo Clinton Obama todos hicieron muro el único que no ha hecho muro es el presidente Biden entonces todo eso se reconoce sin embargo pues son inercias son prácticas que vienen de tiempo atrás ahorita que mencionaba sobre el tema del fentanilo y las drogas también se mencionó en el Congreso de Estados Unidos sobre esta red social que también los cárteles mexicanos utilizaban que es el TikTok y que pensaban que bueno que era una red para espiar y que además la utilizaban los cárteles mexicanos para distribuir todo este tema ¿cuál es su opinión sobre eso también? Pues que no hay pruebas y pensaban censurar los Estados Unidos no hay pruebas no me quiero meter en ese debate pero es como decir los migrantes llevan la droga llevan el fentanil pues no el migrante va a buscarse la vida porque no tiene oportunidades en sus lugares de origen lo hace por necesidad no por gusto y no lleva droga sin embargo vimos ayer una encuesta vuelve a poner en donde los estadounidenses por la manipulación que llevan a cabo los medios ya no quiero decir de información ¿cómo se les puede llamar? ¿medios de manipulación? no los medios de desinformación este no permiten que la gente tenga ahora sí buena información entonces manipulan entonces le preguntan a los estadounidenses acá de los estadounidenses 39% 39% de los estadounidenses piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados 39% en total es el nivel de desinformación esto es falso completamente pero ya si vamos por simpatías partidistas el 60% de los ciudadanos republicanos 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados entonces esto es lo que utilizan para ganar votos los políticos sin escrúpulos porque un político honesto no podría valerse de la falta de información y además querer sacar provecho de una mentira de algo que no es cierto que no es verdad que no es porque no es ni 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 Gracias.